Música Bueno Lorena, que nosotros hemos hablado contigo durante este recorrido, nos hemos visto en algunas premieres, en algunos eventos Y claro, has llevado muy bien el secreto, porque no nos has dicho nada en ningún momento Y mira que era difícil que se escapase cualquier cosa ¿Cómo ha sido esa cosa de ya saberlo y tener que esperar tanto sin decir nada? ¿Ha sido complicado? Bueno, yo debo decir que no ha sido muy complicado, sobre todo con mi gente, porque es verdad que no, como no apostaban No se creían que yo estaba cocinando tan bien, los únicos que realmente sabían o podían sospechar algo Era la gente que está como más cercana, más en el día a día Pues con los que suelo quedar, que viven un poco por la zona O mi familia, que de repente sí que estaba probando los platos en casa Pero no te creas, los que de repente están trabajando fuera y tal Yo les dije, no, oye, igual, bueno, se me da bien Llego a un programa que creo que es, vale, que no ganas O sea, me descartaban rapidísimo en las respuestas Digo, o sea, que no van a intentar ni preguntarme, ni indagar No, no han preguntado, no ha preguntado nadie Y ha habido mucho sorprendido, claro Ayer en los cuartos, mientras estabas cocinando, dijeron que tu imán había sido de los más lineales Que nunca habías tenido un bajón Pero ¿ha habido realmente algún momento en el que te has planteado tirar la toalla? Pues la verdad que no O sea, sí que hubo un momento en el que yo sufrí Que fue precisamente cuando me salvó Daniela Que fue en el momento en el que yo dije O sea, es imposible Porque encima no era una cosa de cocina Es que encima era una cosa de matemáticas Es que habíamos hecho mal los cálculos Y nos estaba saliendo todo fatal Entonces, sentirte como tan impotente En plan, es que si lo llego a saber Es que a mí no me dijeron que este programa era de matemáticas Este programa era de cocina Entonces, te sientes ahí como impotente de decir Ostras, encima no es nada que ver con cómo estoy cocinando Es porque he hecho mal los cálculos Y ahí sí que yo me sentí como con un momento de bajón Pero tirar la toalla yo, para nada O sea, de hecho, ese impulso de sentirme como apoyada por Daniela Porque los demás al final no me votaron, eso es así Sentirme que mi amiga se impuso Me dio fuerzas para decir Pues oye, es que yo me merezco estar aquí Y me lo voy a currar para demostrarle a la gente Que sí que tengo que llegar hasta el final Y estoy feliz ¿Y en qué momento, Lorena? Te salta la luz, la alarma y decir Bueno, tengo que empezar a pensar Por si acaso llévalo al final Porque ese menú tiene un trabajo Tiene una emoción detrás Y tiene unas capacidades técnicas brutales ¿En qué momento te saltó esa luz y decir Por si acaso, vamos pensando Hombre, programa 10 ya O sea, tienes que prepararte algo Porque si no, luego pasa todo tan rápido Y tienes tan poco tiempo Que hay que prepararlo Y yo tenía muy claro lo que quería contar Y pues bueno, tenía que buscar a alguien Que se adaptase un poco a mi tipo de menú Y a lo que quería yo, pues eso Plasmar con el cocinado Y ese era Quique de Acosta Y estuve con él el fin de semana Trabajando en el estudio Ideando las cosas que yo quería poner Los elementos que me recordaban a mi familia A momentos que yo he vivido con mis amigos A lo que significaba para mí mi hijo Y fue un proceso súper bonito Que al final es un regalo Poder trabajar mano a mano Con alguien que se dedica a la alta cocina ¿Sabes? Pese a que tenemos a Samantha, Jordi y a Pepe Que mola mucho Pero al final no cocinamos con ellos ¿No? Hay que ir a comer a sus restaurantes Que el otro día estuve en el ABAC Y me falta todavía el boide Y me falta todavía el de Sam Pero sí que cocinar con Quique fue un gustazo Y era un plato muy técnico Como dices, los tres Pero yo me los aprendí todos de memoria O sea, yo tenía la receta en plan 250 de esto Ahora tengo que mezclarlo con lo otro 0,5 de Santana para espesar O sea, todo era matemática pura Lo que había fallado antes Fue lo que yo reforcé Y me salió, pues bueno, increíble Qué lástima que no lo hayáis podido probar A mí siempre me interesa el saber Cuando tú ganas el programa ayer Cuando llegas a la final ¿Ha recibido algún mensaje que hayas dicho tú? Me hace especial ilusión O algún cocinero, alguien que no te esperase Este ha dicho, Lorena, felicidades Bueno, muchísima gente O sea, es que yo conozco ya muchísima gente Porque llevo muchos años trabajando en esto Y he coincidido con mogollón de personas Pero es verdad que habiendo salido En muchos programas diferentes Ayer real, literal Tenía 268 Whatsapps En cuanto me alcé con el trofeo O sea, miré el móvil y decía Y digo, 268 Whatsapps O sea, esto hacía Es que no sé, no me acuerdo Yo creo que nunca me había escrito tanta gente En el mismo momento Bueno, sí, verdad En mis cumpleaños puede ser que sí Pero me refiero con algo que haya pasado televisivamente Momento televisivo Con todos los años que yo llevo Nunca me había pasado tener tantos Whatsapps Una maravilla Sí, que como son tantos Yo te quería preguntar Porque me has dicho que en un momento Y que tenía sueño Es que en todos los rodajes teníamos sueño Porque al final tienes que viajar Llegas al día siguiente Eso la gente no lo ve Pero ahí se ve como la primera prueba En la segunda, exteriores, no sé cuánto Y como nosotros lo vamos grabando Es muy loco O sea, es un rodaje Pues eso, de dormir muy poco Y estar muy reventado Pero a mí me gusta trabajar bajo presión Yo estoy acostumbrada a trabajar Pues eso, con mucha gente Con mucho jaleo Incluso a la manera de expresarme Pues es que, fíjate María y yo somos dos polvorillas O Daniela Hay cosas que cada uno las tiene que vivir a su manera Entonces, yo no puedo juzgar Lo que ella cuenta O cómo ella se siente Creo que es una cosa muy, muy personal Yo sí que puedo decir que para mí Este recorrido ha sido maravilloso Que estoy agradecidísima Que me encanta que la gente me haya conocido En muchas facetas diferentes Trabajando, siendo muy seria Siendo muy comprometida No fallando a la hora de cocinar Siendo muy divertida Siendo muy brasas, también Siendo muy enfadica, ¿no? A lo mejor o perdiendo los papeles Con Norma Cuando podía haberlo dicho de otra manera Pero es que esto es un talent, ¿no? Y esto es lo que tiene también Esa parte de reality Que al final aquí no se corta Aquí grabamos todo el tirón Y así es como soy Lorena, quiero volver a la final A tu menú Porque claro Todo este proceso que has hablado ahora mismo Es largo, agotador, exhaustivo, enriquecedor Pero claro, tienes tres platos Tienes un entrante de un primero, un segundo y un postre Claro, no sabías Ibas a ciegas de lo que podía hacer tu contrincante En este caso, Manu ¿Cuál era el plato que te daba más respeto? Es decir, no te olvides de las matemáticas Esa es el postre, por lo minucioso que era El postre porque el postre Como tenía mucha gelatina Tenía luego las palomitas heladas Tenía la cúpula Cada elaboración Aunque todo iba con los lichis Que era el hilo conductor No era el fruto balinés Que hacía ese homenaje A ese viaje a Bali con mi hermana y tal Cada cosa tenía una mezcla Uno tenía Santana Pero tenía 0,5 o 0,3 Otro tenía gelificante Que a lo mejor eso era uno Para hacer la cúpula Tenía que mezclar otra cosa con otra cantidad Entonces si mezclabas Un polvito con unos A lo mejor 0,2 de más Ya eso no te salía como tenía que salir Y ostras, cuando tienes tres elaboraciones Es que lo mío era Era muy loco Del suquet Yo hice esferificaciones Con ese suquet Tenía que hacer también el curry Con el caldo de las faves Al final había puesto un montón de cosas Que iban al horno Luego se tenían que mezclar Y para hacer nada Una cosita que era Un caldo muy ¿Sabes? Como muy clarificado Entonces Parece que no Pero ahí había Pues muchas matemáticas Y muchísimo trabajo Claro, pero luego pasa el payo Del pescado de mano ¿No? Con algo tan simple Y te puede llegar a sorprender Es que claro También es verdad que Entre nosotros No nos contamos Cuál es nuestro menú De hecho Manu no sabía tampoco Que yo me había preparado con Quique Ni yo sé con quién Se había preparado Manu Y creo que también Eso es muy guay Porque también te puede poner Muy nervioso Saber qué es lo que está haciendo La otra persona Eso también lo llevamos en secreto Entre nosotros Y yo creo que llevaba Un menú muy potente O sea Muy potente visualmente Muy potente Con muchos sabores Al final Lo que más me gusta A mí de la cocina Es la cocina asiática Y mis viajes Siempre ha sido Mayormente por Asia El primero Era muy tailandés El segundo Era muy indio Y el tercero Era muy balines A mí Es que me encantaba Era una explosión de sabor Que era difícil competir Contra eso ¿Y cómo es la vida Después culinariamente hablando Después de Masterchef? Pues claro Tú ahora tienes muchos conocimientos Es decir Una tortilla francesa Le pones Tanto cariño O sea Tanto cariño Como David Muñoz Por ejemplo Hombre pues David Me ha pasado tips Sé que había mucha gente Que se pensaba Que iba a hacer menú con él Pero ya lo había hecho Con Miki Y entonces no Le he dejado descansar Este año Y es verdad Que en casa Hay cosas muy básicas Que ahora las cocino Muchísimo mejor Y es verdad Que en casa Pues tengo runner Tengo sifón Tengo polvitos Para hacer cositas Así que bueno Me divierto Me sigo divirtiendo Porque ahora ya No es tanta la exigencia Que yo me pongo en mi casa Ella es para disfrutar Para compartirlo Cuando vienen colegas A cocinar algo En mi día a día Cocino cero Porque sigo comiendo Al final Enzapeando Y ahí no me estoy Cocinando nada Y las cenas Hijos que son muy ligeras Yo no me puedo poner A cocinar Una cosa de alta cocina Porque no tengo tiempo ¿En qué momento Del duelo final Te veías ganadora Y en cuál Creías que nuestra victoria Iba a ser para más? Yo me vi ganadora Desde el principio La verdad O sea yo llegué Y yo confiaba Muchísimo en mi menú Creo que apostar también A tener tantas elaboraciones Y tan complicadas También podía ser Una mala pasada ¿No? En algún momento Porque si me ponía nerviosa Y se me olvidaba Que yo veía Que Manu Hacía lo mismo que yo Decíamos en voz alta Todo lo que teníamos que hacer A ver ahora tengo que poner No sé qué es cuánto Porque parece que si lo dices En voz alta Te vas recordando lo mejor ¿No? Y es que yo vi Que mi menú Era muy guay Era muy potente Y me salía muy rico Había probado las elaboraciones Bastantes veces Y no fallaba Entonces Yo creo que hay que ir Y cuando vas Tienes que ir a ganar No puedes ir pensando Ay a lo mejor No, no, no Mi actitud es Si voy Voy con todo Y si hubiese ganado Manu Pues soy yo también tan feliz Pero Hemos hablado de la final Pero El momento después Ganas Confetti El premio Después de este proceso Tan exhaustivo Una llega a casa Se apagan las luces ¿Y qué? ¿Cómo el queda del cuerpo? Es decir ¿Cómo baja toda esa revolución? Pues bueno En realidad Muy guay Porque fíjate Yo en verano Estuve Porque esto ya sabéis Que lo grabamos Antes de verano Entonces yo en verano Estuve visitando a amigos Y tal Y les iba cocinando Cositas Y van diciendo ¡Qué rico! Pero madre mía Qué rico el ceviche Pero qué rico el bizcocho Pero qué rico el arroz con leche Pero qué rico no sé cuánto Entonces Ahí vieron Lo que yo había aprendido Porque las otras veces Yo era de las que se sentaba En el pollete de la cocina A paliquear con el que estaba cocinando Y ahora habían cambiado las tornas Entonces Ha sido como una progresión De bueno Ir demostrando poco a poco Lo que he aprendido Y conocimientos que yo me quedo para mí Pero bueno No es difícil Estoy esperando que me llamen Para otro tal En cuál será mi próximo reto Bueno Lorena Pues ya nos han dicho Que tenemos que ir cortando Así que enhorabuena Y muchas gracias Por estar con nosotros Bueno gracias a vosotros Por venir Y por celebrar la victoria conmigo Y nada Y a seguir apoyándome Que nunca se sabe Cuándo va a ser el siguiente programa Y qué es mi próxima aventura ¿Qué voy a hacer? Cocinaré Me tiraré desde el K2 Es que no lo sé ¿Te reirás? ¿Me reiré? Lol Gracias ¡Gracias!